Hola chavales, a un nuevo vídeo Hoy vamos a jugar al Fornite Que está muy de moda Y a ver si conseguimos Nuestra primera victoria Lo hemos intentado Como habéis podido ver, he subido dos vídeos al Fornite Una lo intentamos Otra lo intentamos, estábamos sin más gusto Así que ahora lo vamos a volver a juntar Y a ver si lo conseguimos de una vez ganar en Fornite chavales Así que ¡Vamos allá! A ver, vamos por aquí Vamos a la casa esta Una escopeta la tengo, vale Así que no me vale Vale, vamos a colocar aquí una trampita Si viene alguien por aquí Vale, vamos a ir por aquí atrás A ver que encontramos Vale, vamos a ir por aquí Vamos a esperar aquí a ver si... Si viene alguien por aquí y no lo cargamos Pero no parece que venga nadie por aquí así que... Vale, vamos a movernos Ya que el círculo está cerrado Ya que el círculo está cerrado Vale, quiero ir hacia allá Pulsando el puente Vale No llamo a nadie Vamos a buscar el puente A ver que sorpresita Vale, vamos a buscar el puente Por lo momento tenemos la fleca mejor Vale, seguimos para aquí mirando No da nadie No es fijado Vale, vamos a ir para arriba un poco Y... Vamos a ir para abajo, pasa de punto No da nadie, tío Quedan todavía 10 personas Hay una construcción en el que la montaña pero queda de fuera Si, no creo que haya una guía por ahí Vale, vamos a seguir vamos a meter ya en el círculo Vamos a mirar si viene alguien por nuestra espalda Vamos a mirar si viene alguien a ver que hace Ah, se va para allá no hace nada Se va para allá Voy a haber ido por ahí Ojo, es el de antes Se empieza a construir ahí una torre Pero no se va a hacer ahora, igual tengo que correr Vale, va a quedar muy urgente Voy a esperar un poco para que el de la torre, que no lo ha visto, se vaya Y voy detrás a subir un poco, a ver si le pido por detrás Vale, más o menos Vale, va a quedar menos gente Vamos a salir, a ver si nos encontramos por aquí Vamos a entrar donde nadie Vale, chavales Despacito, despacito Seguimos llegando a punto Vale, hay construcciones delante Eh, vamos, podemos ir a la caseta de ahí No se si cae dentro Hay construcciones por ahí a la derecha Ojo, un misil de elegido Por ahí veo Un misil de elegido Me vengo a la caseta esta Que está dentro del músculo Y me voy a poner una trampita Catapan Perfecto Ya no tengo trampas No, no, no me se va No, no me se va Vale, uno menos Vale, ojo, ojo Que quedan dos y yo, eh Y veo ahí Uno delante, vale Uno está ahí delante mía Construyéndose Vale, voy a esperar a que se cierre el punto Que se va a cerrar donde estoy yo Vale, ese se está ahí delante Se va a cerrar el punto Buf, chaval, vale Vale Y se cierra donde está ese encima, eh Donde está ese se va a cerrar Se va a cerrar ahí Donde está ese Vale Puedo ir por detrás suya Por detrás suya Por detrás suya Que no se lo espere Porque Puedo ir por detrás suya Ojo Lanza a misil de elegido Así que Cuando lo lanza a misil de elegido Puedo ir a por él Porque estará distraído Un poco Si lo maneja él hasta donde quiere No está distraído Puedo ir por detrás suya Y cuando lo lance Ir a por él Mi otro misil Puedo hacer eso Puedo hacer eso Yo creo que lo voy a hacer Mmm Lo que no sé Es hasta donde dispara El otro se está cerca muy lejos Es lo único que no sé Mira otro misil ¿Cuánto misiles tiene que voy a llevar? Te voy a llevar cuatro, ¿no? Por ahí Vale, va a ser por ahí Así que... Vamos allá, chavales Acá A correr Vale, vale No, no, no Esperate, esperate Así de golpe no Hay que ir poquito a poquito Ahora vamos al pino Juego un shield Vale Esperamos 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 Ahora Vamos poquito a poquito Vamos a por él Vale, 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 vale Nos acercamos Cogemos esto Vale, miramos Cogemos una trampita Mira, mirale Mira, mirale Pa, 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 pa More, pa Vamos Si Vale, vale, vale Queda otra persona y yo Queda otra persona y yo, chavales Vale, tío Quiero coger el ese, tío Vale Ahora Ya entiendo Ya estoy feliz Con ese, ya estoy feliz Puedo coger el botiquip Pero... Me la juego, me la juego, chavales Vamos a seguir Vale, vale, vale Vamos al pino No sé dónde está el otro pino No sé dónde está el otro pino Puede estar en la casa esa Puede estar hacia la izquierda No sé dónde está Voy a esconderme aquí en el pino Con las hojas Vale La casa Puede estar por otro lado Pero no creo Si fuera Hacia la izquierda O sea Así que puede estar por la izquierda Porque por aquí vamos a mirar Aquí no está Así que Aquí no está Tiene que estar por el otro lado Por ahí tampoco está, tío Tiene que estar Tiene que estar O hasta el punto, yo creo O hasta el punto Tiene que estar por ahí Por aquí no está No está No está No está Estoy todo nervioso, chaval Estoy todo nervioso Vale, vale, vale Vale, vale Espera un poco más Es que da tiempo todavía Vale Tengo tiempo Miro por los lados O por aquí no aparece Por aquí Ojo Construcción, construcción Ahí está, ahí está Vale Construcción Este Disparo, disparo Vamos Hola Ha saltado Ha saltado Ha saltado Vale, vale, vale Viene Que viene Que viene Toma Si Vamos Victoria Magistral Victoria Magistral Vamos Corazón 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 Vamos, chaval Victoria Magistral Vamos Si, chavales He conseguido Mi primera victoria En Fortnite Si, señor Lo hemos conseguido Vámonos Si, señor Mi primera victoria Magistral En Fortnite, chavales Lo hemos conseguido Bueno, chavales Espero que os haya gustado Mi primera victoria Magistral En Fortnite Espero que le deis Me gusta Suscribiros Si no lo estáis Y hasta el siguiente Vídeo Magistral En simulation excess vide ihmot En 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 gets En En predictable ¡Gracias!